Hola a todos, bienvenido, gracias por ver conmigo, y cantar en español, ¿estás listo? Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Mi dearest one You should leave me H&L, dreamer, take the wings But I love you, I'm fair Bésame, bésame mucho I'll be your ever in me All my dreams come true Yeah Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí L-M-R-I-B Hold on and close to me Whisper and I adore you Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame Bésame mucho Busca y Bésame mucho Bésame 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 on you Sí, bésame mucho I'll be over you, I mean All my dreams come true Que tengo miedo a perderte Perderte después